Bueno, Horacio, el Sindicato de Peones de Taxi lanzó una nueva aplicación, una aplicación que es legal, ¿no? A diferencia con algunas que están funcionando en este momento. Bueno, vos sabés que a raíz de la apertura, digamos, que ha hecho el municipio, la reglamentación, junto con el Consejo, de darle un marco legal a las aplicaciones, a las que están trabajando y a las que se van a anotar, algunas están trabajando y no se han anotado, o sea que van a seguir trabajando de forma clandestina. Nosotros como organización sindical vimos que era prudente, conveniente, y aparte estamos autorizados para hacerlo, incursionar en el despacho de viajes. Nos hemos contactado con un desarrollador de mucha tecnología, de avanzada, con experiencia en el despacho de viajes, y bueno, nos hemos asociado a ello, y el sindicato de Peones de Taxi va a administrar esta nueva aplicación, en la cual va a ser muy beneficiosa para los que respeten el convenio colectivo de trabajo, porque en realidad de eso se trata también, digamos, de normalizar la situación contractual entre el trabajador y el titular de taxi, donde va a tener importantes descuentos. Eso lo hacemos con una filialidad social, para que, digamos, la actividad taxista que está tan decaída y que tiene tantos costos operativos, disminuya. Hoy el costo operativo obligatorio que estamos teniendo es muy elevado, entonces nosotros le vamos a dar gratuidad porque estamos en condiciones de hacerlo, siempre y cuando, vuelvo a decir, respeten, digamos, el tema laboral, y que los rosarinos tengan una aplicación y los taxistas tengan una aplicación propia del sector. La aplicación se llama SUBO, con Z y B larga. ¿A partir de cuándo la gente puede encontrar esta aplicación en sus dispositivos móviles? Bueno, la aplicación ya está en pantalla, no está en funcionamiento todavía, nosotros tenemos pensado presentarla en sociedad en la segunda semana de diciembre, creemos que antes del fin de año ya la aplicación va a estar al servicio de los rosarinos. Esto, vos hablabas de que los beneficia de alguna manera, ¿creen que además esto puede incentivar a la gente que vuelva a subirse al taxi teniendo más facilidades? Bueno, mira, con respecto a eso, nosotros tenemos una mirada como organización sindical distinta, o sea, acá lo que pasó que lamentablemente en los últimos tiempos, si bien los taxis estaban, no había choferes, eso le dio, digamos, oportunidad a las aplicaciones que estuvieron y están trabajando en forma ilegal, a tener un desarrollo, ahora lógicamente cuesta revertir esta situación, nosotros consideramos que esta preferencia que lamentablemente el público está teniendo hacia las aplicaciones ilegales y se revierta y vuelva al taxi. Es más, allá hay algunos taxis que están trabajando con aplicaciones ilegales, pero bueno, esto es un llamado que hacemos nosotros como organización sindical, a los titulares, a los choferes del taxi, que para evitar sanciones económicas, se vuelquen a trabajar con aplicaciones autorizadas por el municipio. Gracias.